En torno a la mala situación por la que atraviesa el país, obispos de las diferentes diócesis incluida la de Papantla, han tomado la decisión de dar inicio a una campaña de oración llamada Un milagro por México que se estará desarrollando durante el mes de mayo, con la cual solicitar una mejora en el orden y la estabilidad social, misma que será dirigida por laicos existentes en cada una de las parroquias que forman parte de la denominada Pastoral de Multitudes, pero además actividades en torno a María, considerando que mayo es el mes del Rosario, lo anterior dado a conocer por el presbítero Lorenzo Rivas Fuentes, presidente de la dimensión de Pastoral de Comunicación. Se emprenderá una campaña aquí en la diócesis de Papantla, sobre una campaña que algunos laicos de nuestro país están emprendiendo por tanta situación que se ha hecho en nuestro país de inseguridad, de violencia, que los valores se están perdiendo, entonces el obispo, nuestro obispo José Trinidad y bueno, todos los obispos del país han escuchado esta inquietud o esta iniciativa de los laicos de nuestro país que les han presentado ellos que se llama Un milagro por México. Es como una campaña de oración en relación también por los 100 años de las apariciones de Fátima en nuestro país, entonces nos han invitado que nos unamos en oración a este proyecto que estos laicos de nuestro país han sugerido, de manera especial por los datos que nos dio nuestro obispo parece que son personas organizadas laicos de la Ciudad de México. Según explicó, esta será tan solo una primera etapa de varias actividades que se estarán llevando a cabo al interior de las iglesias de toda la diócesis, la cual dependerá de dicha pastoral y por supuesto de los sacerdotes que estarán diseñando sus planes de trabajo rumbo a trabajar por este milagro por México. Y por ejemplo, un rosario con antorcias en las parroquias bajo un lema que México necesita un milagro, un milagro que una nuestros corazones, eso sería una primera actividad, otra segunda actividad un retiro mariano en cada parroquia, verdad, otra tercera actividad sería el encuentro de familias bajo el lema México necesita un milagro, un milagro que nos una como familias y una cuarta actividad el 31 de mayo que cada párroco con su feligresía hagan una pérdida nación a la parroquia con el lema México necesita un milagro que nos identifique como parroquia. ¿Esto por qué? Porque en el mes de mayo que es el mes dedicado a la Virgen María se fomenta mucho el rezo del Santo Rosario en las parroquias, en las capillas, en los pueblitos, entonces ahí nuestro señor obispo nos ha sugerido que se haga una pastoral de multitudes, que quiere decir con esto que se convoca a la gente más posible para que se congreguen en torno al párroco, a los sacerdotes o catequistas, a toda la gente pastoral a conmemorar la aparición de Fátima. Y es que al ser un pueblo mariano se espera una buena participación por parte de la filigresía católica que se pueda estar dando cita a las iglesias para participar en esas jornadas de oración con las que una vez más se buscará recuperar la paz y tranquilidad de la que se gozaba hace algunos años. Con esta iniciativa que nuestros laicos de nuestro país nos han sugerido, un rosario por México, ¿verdad? Y cada rosario pues con la intención de pedir por la paz de nuestro país, por la que cese la violencia y por pedirle a la Santísima Virgen una mejor nación, un mejor país bajo también este aniversario que son los 100 años de las apariciones Fátima. ¿Ya habría una fecha concreta de cuándo podría dar inicio? Es decir, ¿podría ser después de la Semana Santa? El primero de mayo, el mes de mayo, que es el mes de María, tú sabes que en los primeros días de mayo muchas parroquias hacen fiestas, hacen novenarios en torno a las apariciones de Fátima. Entonces el 13 de mayo se tiene pensado que es el día de la Virgen de Fátima que se haga un retiro mariano por los 100 años de las apariciones de Fátima, según la realidad de cada parroquia, un retiro, un tema, una charla, una eucaristía en torno a la Virgen de Fátima, pero será todo el mes de mayo conmemorando los 100 años de Fátima. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.